Diputado Maricera para el proyecto Misión Sucre TV, de parte del Consejo Popular Universitario Misión Sucre, municipio de Maracaibo. Estamos en el séptimo aniversario de la Misión Sucre a nivel nacional. También este 21 de noviembre es nada más y nada menos que el Día del Estudiante Universitario. Nosotros los triunfadores de la Misión Sucre deseamos llevar nuestras propuestas de ley universitaria y leyes especiales ante la Asamblea Nacional, pero viendo el momento con Giancarlo Di Martino, ¿qué podemos hacer? La primera felicitación a la Misión Buenos Aires. Como constituyente, cuando estábamos en la discusión de la Constitución del 99, los opositores se burlaban de nosotros, nos decían que estábamos llenando de promesas impugnibles la Constitución, que no pusiéramos allí, el Estado garantizará. Y algo así como en la medida de las posibilidades, se procurará satisfacer las necesidades de educación, vivienda, salud, etc. Nosotros nos retamos, con el presidente Chávez a la cabeza, como revolucionarios pusimos ahí el reto, garantizar los derechos fundamentales a la gente. ¿Cómo lo íbamos a lograr? No sabíamos. Surgieron las misiones. Llegó Barrio Adentro, llegó Robinson, llegó Rivas, llegó Sucre y pare de contar. De modo que, para nosotros es muy importante fortalecer las misiones. Y es importante que las misiones lleguen por estatus legales, eficientemente sólidos. Por eso, bienvenido ese esfuerzo. En este momento se está desarrollando un conjunto de actividades hacia el objetivo del pueblo legislador. El parlamentarismo social de calle, en su máxima expresión, se están realizando actividades con los municipios comunales para discutir las leyes del Poder Popular. Lo mismo se hará con las leyes de educación. Próximamente se va a convocar un gran evento, el parlamentarismo social de calle, donde asistirán Darío Vivas y otros diputados. Estaremos los diputados del Suria. Estará María de Geipo, que preside la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Roberto Quintero, que preside la Subcomisión de Educación. ¿Qué día va a ser eso y en dónde? No tenemos la fecha todavía establecida, pero nos va a ser a corto plazo. Serán invitados, serán notificados para que ustedes participen y hagan esos aportes y constituyan en lo posible un equipo promotor de esa participación masiva en la construcción de las leyes especiales para el centro educativo. Mario, ya para allá, no sabemos que estás rapidito, siempre trabajando a esta hora todavía. Por ejemplo, ¿qué le dices a los triunfadores y triunfadoras de la Misión Sucre? Un mensaje para que este 5 de diciembre sacamos a votar por Giancarlo Di Martino. Dirígete a ellos por la Misión Sucre TV. A los triunfadores de la Misión Sucre les indico y a las triunfadoras también que vale la pena defender esta revolución. Que esas misiones, con sus defectos, porque algunos defectos tendrán, son mejores que las que no existían. Que ahora hay cupos para estudiar. Hay maneras de proseguir en los estudios, de alfabetizarse y darle continuidad a la capacidad que tienen todos los venezolanos y venezolanas para limitarse y capacitarse para ser cada vez más productivos. Vale la pena entonces defender un gobierno que le ha dado tantos beneficios a los excluidos. Desde la alimentación, casas de alimentación, mercados que le van, las misiones educativas, las misiones milagros, madres del barrio, para descontar, vale la pena defender un gobierno humanista como ese. Y por eso el 5 de diciembre nadie debería faltar a la cita. Votar el 5 de diciembre porque el Carlos de Martínez, reforzar la revolución, es proteger las misiones, es apoyar al candidato, al presidente Chávez, que es el líder planetario de la revolución socialista. Patria socialismo, Marte. El sereno.